... Al señor Densi le impusieron tres meses de prisión preventiva en el día de hoy en el caso que se le conoce en contra del señor Nino Alegría de uno disparo que lo ocasionó en el parqueo Lomati el día 3 del presente mes El señor Densi no presentó ningún presupuesto y por eso se le impuso tres meses de prisión preventiva además por la gravedad del hecho y las demás circunstancias que rodean el caso toda vez que él no se presentó inmediatamente a las autoridades sino que fue tres días después y tampoco presentó el arma con la que él cometió esta tentativa de asesinar al señor Nino Alegría